Darle la espalda al sol Treparme en la madriguera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación Rezar aquello más quiera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón Que no se detenga ahora ¿O acaso también se paga? 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 Contar hasta 32 Pisando verdosas negras O acaso también se paga O acaso también se paga Poder contemplar tu voz En días de primavera O acaso también se paga O acaso también se paga Mudar para ser mejor Oler y dejar madera O acaso también se paga O acaso también se paga Mudar para ser mejor How long 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!